Voy a ir a escenario, voy a hacer un clic ahí y me voy a dirigir a la pestaña fondos. En la pestaña fondos me va a aparecer este fondo en blanco, entonces le voy a poner editar. Entonces voy al color, en este caso elegí uno de los que me propone Scratch y voy con la herramienta para llenar color. Yo puedo hacer esto y llenarlo completamente o también puedo seleccionar uno de estos degradez y pedirle que me haga este fondo. Este es el color que uno usa como protagonista y este es el color, el segundo color. Acá porque el que está arriba es el que va a quedar arriba en mi composición. Entonces le voy a dar con este, a hacerlo un poco más oscuro para que quede más como cielo espacial. Entonces el más oscuro queda arriba, el más claro queda abajo, entonces mi degrade queda en más oscuro y más claro abajo. Para hacer los planetas yo voy a elegir la herramienta de elipses. Hago clic y con el elipse lleno voy a hacer el planeta. Voy a hacer que este planeta sea celeste, por ejemplo, y voy a hacer otro planeta violeta. Ahora, ¿qué pasa si uno de los planetas tiene anillos? Entonces elijo la herramienta de elipse vacío y elijo el color que quiero. Voy a elegir un violeta más clarito. Le hago los anillos. Ahora, a mí me quedó esto. Quiere decir que el anillo está por sobre el planeta y yo quiero que esté por detrás. Entonces lo que hago es sencillamente tomar el color que había usado antes para el planeta. Me voy a la brocha, con el tamaño que yo quiera de brocha, un poquito más grande. Y pinto. No es el color que yo quería, le voy a dar otro. O también puedo improvisar y hacerle unas manchitas. Puedo clonar las estrellas, por ejemplo, con esta herramienta que es de clonar, puedo duplicar. Entonces, ya no quiero hacer puntitos, las clono. Mi fondo ya está hecho. Le doy a aceptar y automáticamente mi astronauta queda sobre un fondo espacial. Le doy a aceptar y automáticamente mi astronauta queda sobre un fondo espacial. Le doy a aceptar y automáticamente mi astronauta queda sobre un fondo espacial. Le doy a aceptar y automáticamente mi astronauta queda sobre un fondo espacial.